Mi sueño es una carrovana que te halla la noche y se acuesta la mañana Toda la gente que yo quiero, dale vería para el mundo entero Mi sueño es vivir a mi vida siguiendo la primavera infinita Mi sueño, mi sueño, la primavera infinita La vida es la vida, la muerte es la muerte La vida sea la vida, la muerte es la muerte La vida sea la vida, suena, suena, suena la caravana Viaja, 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 mamá africana Mamá de maconha, mamá de marihuana Viaja, 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 la caravana Suena, 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 mamá africana Mamá de maconha, mamá de marihuana Mi sueño es una caravana que te halla la noche y se acuesta la mañana Toda la gente que yo quiero, dale vería para el mundo entero La vida sea la vida, la muerte sea la muerte La vida sea la vida, la vida sea la vida La vida sea la vida, la muerte sea la muerte La vida sea la vida Mi sueño es una caravana que viaja la noche y se acuesta la mañana Toda la gente que yo quiero, dale vería para el mundo entero Mi sueño es vivir a mi vida, siguiendo la primavera infinita Mi sueño, mi sueño, la primavera infinita Suena, suena, suena la caravana Viaja, 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 mamá africana Mamá de maconha, mamá de marihuana Viaja, 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 la caravana Suena, 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 mamá africana Mamá de maconha, mamá de marihuana Mi sueño es una caravana que te halla la noche y se acuesta la mañana Toda la gente que yo quiero, dale vería para el mundo entero Mi sueño es vivir a mi vida, siguiendo la primavera infinita Mi sueño es vivir a mi vida, siguiendo la primavera infinita La vida será vida, la muerte será muerte, la vida será vida La vida será muerte, la vida será muerte, la vida será vida La vida será muerte, la vida será muerte, la vida será muerte y se ac Tuspera unbedingtir pronto, cuando ¡Suscríbete al canal!